...de lo ocurrido en Tierra Amarilla se siguen investigando y tardarán en determinarse. Lo que sí es posible conocer desde ya es el efecto que ocurre en la Tierra cuando se forma una subsidencia, nombre técnico de lo que conocemos como socavón. Los factores gatillantes de este tipo de socavones pueden ser naturales por la presencia de aguas o también pueden ser indirectamente producidos por actividades humanas. Felipe Ochoa es profesor de Ingeniería Geotécnica. Vicente y Marcelo, los alumnos que lo acompañan, estudian cómo mejorar la resistencia de los suelos. Entre todos nos mostrarán qué ocurre bajo tierra. La arena representa el depósito de suelo, el terreno donde se pone una estructura. Esta es la estructura. Esto podría ser una casa, podría ser un edificio. arena, igual que en el subsuelo, sal para representar cualquier mineral presente en las profundidades, agua capaz de disolver esa masa si corre sin control. Lo que ocurre es que finalmente la masa de suelo que nosotros veíamos inicialmente acá, se empieza a reducir de tamaño y obviamente el material lo que busca es acomodarse. Es un proceso lento, es muy silencioso, los socavones son muy silenciosos. Los socavones pueden estar mucho tiempo sin evidenciarse. Eso lo saben en Tierra Amarilla, las subsidencias no avisan antes de generarse.